Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. No pensé que se enojaría tanto. No pensé que se enojaría tanto. Gracias por ver el video.